Hoy 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 he despertao Acariciando la noticia de que tu no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas Yo que te amao Como nadie, como loco, amores como el mío Pocos hay, tu hermoso le ha arrochao Porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé Y eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel Down